2 a 0 la pizarra favorece al equipo azul, recuerden está en juego la Villa Exatron y hoy definimos los capitanes de ambos equipos. A continuación, Johnny Magallón contra Lloridón Martínez. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Viejos conocidos de esta temporada, de la primera etapa. Buena, buena, vas muy bien. Ventaja para Lloridón en este momento. No derribar las puertas. ¡Vamos, Capi! Me gusta, me gusta la velocidad. El ascenso en la plataforma en la parte alta del circuito. Y ahí, vamos bien, vamos bien, sigue ese ritmo. ¡Muy bien, Capi! Tobogán para los dos. Sigue teniendo la ventaja Lloridón Martínez. ¿Llegamos? ¡Vámonos bien, Capi! Recuerden, esta semana están bajo amenaza las mujeres por su porcentaje de victoria. ¡Bien! Llega Lloridón al área de la puntería. Llega Johnny Magallón también. Cada vez se le ve mejor a Johnny Magallón regresando a su nivel. ¡Acomoda rapidito, papá! Estás recuperándose de esa lesión en la pierna derecha. Allí tiene un ventaja. Cerca hay una botella. Ya la colocaste. Están listos los dos. El mexicano contra el cubano. El primero de los atletas que lanza así Magallón. Totalmente diferente. Tira, colocar y olidana. A Magallón le sirve el tiro. ¡Eso, papá! Y si te sirve algo, ¿para qué cambiarlo? Seguramente vas a seguir con ese lanzamiento Magallón. ¡Para la botella, Capi! Vamos a ver si sirve de ejemplo para otros atletas el día de hoy. Derriba Lloridán. Le responde Magallón. ¡Magallón! ¡Johnny! ¡Pero Johnny! ¡Johnny Magallón! ¡Inparado en este momento en el área de la puntería! ¡Día dos! ¡Día dos! Le quedan dos a Magallón. Magallón, Magallón, Magallón. ¡Falla Lloridán, Magallón! Le queda uno a Magallón. ¡Vaya! ¡Día dos! ¡Día dos! ¡Magallona! Aquí está el Capi. Respondiendo rápidamente. El saludo con Katherine Ibargo en dos a uno. La pizarra en primer punto del equipo rojo y su tiempo. ¡1.43! Ya son tres victorias seguidas del equipo rojo. Por eso están arriba en el marcador. Tres a dos. A continuación, por el equipo rojo, Johnny Magallón. Y por el equipo azul, el Tarzán Boricua. El de Barranquitas, Elías Tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Los dos inspirados. Ayer recibieron a sus familiares un día muy emotivo. Se pasa la página y ahora se piensa en el porcentaje de historia. No están bajo amenaza esta semana los caballeros, pero cada pasada cuenta. Estamos en las redes sociales como ArrobaExatronEstadosUnidos. Si usted puede opinar utilizando el hashtag Exatron. ¡E-E-U-U! Con todo ahí, Tarzán. ¿Cómo pasaron las navidades? ¿Cómo pasaron el 25 de diciembre? ¡En familia! ¡En familia! ¿Qué les pareció la competencia? Vienen llegando al área de la puntería el día de hoy a derribar todas las botellas que están sobre la mesa. Hay que tomar las botellas que están en el piso y colocar una sobre cada punto negro que está en la superficie blanca y derribarlas con los discos. Si quedan acostadas en la mesa, pueden levantarlas. Ya tienes el tiro, venga. ¿Y en diagonal, papá? Magallón que ya ganó. Magallón derriba. Magallón derriba. Elías también que le responde. ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente, Capi! Efectivos los disparos de Magallón. La primera tanda. ¡Venga, Tarz! ¿Tienes otro acostado? Una manera totalmente diferente de lanzar al resto de los atletas el día de hoy. ¡Eso es, Capi! Con los lanzadores en el béisbol, aquellos que lanzan por debajo del brazo. Elías se conecta. Elías se conecta. ¡Para la mano, Capi! Elías. Le quedan cinco botellas. Ya las levanta. Tiene la ventaja. Le quedan seis a Magallón. Elías derriba. Elías derriba. Le quedan tres. ¡Ya lo tienes, güey! ¡Vas arriba! ¡Eso! Toma y dame, toma y dame, toma y dame. Le quedan dos. Le quedan dos a Elías. Le quedan dos a Magallón. ¿Pero qué carrera? Segunda de oro. ¿Pero qué momento? Elías. Magallón. Elías. Elías. ¡Venga, Capi! ¡Venga, venga! ¡Esa es la gana! ¿Qué van a hacer? ¡Eso es! Elías tirado. Elías tirado. Allí está el grito y la victoria de Elías tirado. Terminó callándose una de las botellas a la arena. No tenía que levantarla y la otra la derribó. Allí está el empate nuevamente. Tres a tres y el tiempo de Elías. Uno cincuenta y nueve. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tú sabes lo que hay que hacer. No me lo preguntes porque tú sabes lo que hay que hacer. ¡De caña! Exactamente. Vamos a correr el circuito como sabes hacerlo. Tú le metes velocidad aquí. Disfrútalo. Mucho cuidado. El circuito lo estás haciendo muy bien. Así que... Sí. Esa no es cuestión de preocupación, sino de precaución. Precaución, además. Y ya en la puntería... Sí, ya lo va a tirar un poquito más fuerte porque sí quedó como colocado y por eso es que suena así. A las tres victorias seguidas que colocó en el marcador el equipo rojo, respondió el equipo azul con otras tres victorias. Rachas positivas importantes para comenzar la semana número 13. A continuación, Johnny Magallón contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Multiplicándose el capillón y Magallón. ¡Capi! ¡Venga, capi! Contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Venga, capi, vamos! Derriba con puertas. Ritmo perfecto de los dos en este momento. Buena, capi, buena. Estamos en todas las redes sociales como Arroba, Xatron, Estados Unidos. ¡Buen ritmo, papá! ¡Buen ritmo, mi vaquero! Queremos leerlo siempre y hágalo utilizando el hashtag Xatron. ¡Cuidado de la salida, capi! ¡Aprovecha esta ventaja, papá! ¡Cuidado de la bajada, capi! Vienen llegando al área de la puntería el día de hoy a derribar todas las botellas que están sobre la mesa. Hay que tomar las botellas que están en el piso y colocar una sobre cada punto negro que está en la superficie blanca y derribarlas con los discos. Si quedan acostadas en la mesa, pueden levantarlas. ¡Vámonos, capi! El vaquero lanzando de la misma manera. Muy parecido al lanzamiento de Magallón. Vean que el lanzamiento del vaquero nace prácticamente al costado de su cabeza. Magallón conectado. Magallón derribando. ¡Viene la ventaja, Jolly Magallón! El lanzamiento de Magallón desde un costado. Sale a la altura de sus costillas, el brazo. ¡Que cuente, capi! ¡Diagonal, diagonal! Pero buen ritmo para los dos. Están limpiando la mesa. ¡Esa! ¡Magallón! ¡Esa! ¡Aprovecha cada tiro! ¡Ánimo, manito! Magallón le ayudan tres a Magallón y hay dos que están juntos. Al igual que el vaquero, tiene tres botellas junticas. Ya derriba dos. ¡Vaquero! ¡Magallón, vaquero! ¡Vaquero, magallón! ¡Vaquero! ¡Allí está! Le pega en la base a esa botella que estaba acostada con mucha precisión. Cuarta victoria seguida para el equipo azul. Y el tiempo del vaquero, 1-40. 8-3 la pizarra a favor del equipo azul. Situación complicada para el equipo rojo que se quiere meter en la batalla el día de hoy. Todavía falta. Puede lograrlo paso a paso, carrera a carrera. ¿Quiere salir del campamento? ¿Quiere la vida exatlona? A continuación, Johnny Magallón por el equipo rojo y por el equipo azul. ¡Chu y Almada! ¡Concentrados! ¡Hit! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah, mi Chuy! ¡Mete la campeonía! ¡Allí están los gritos! ¡Ay, Oridani! ¡Dame pierna! ¡Hermoso! ¡Fuerza! ¡Sigue! ¡Vamos adelante! ¡Dame! Estos son los sonidos de cada uno de los recorridos, de los circuitos. Grita Catherine, grita Yehgiera. Yolidani, Elías. ¡Vamos! ¡Eso, Capi! Recuerden que también estamos en la red social de TikTok. Allí nos pueden conseguir. Como Exotron E-E-U-U. ¡Vayan allí! Hay mucha información. Tranquilo, tranquilo. Bien. ¡Muy bien, Chuy! Vienen llegando al área de la puntería el día de hoy a derribar todas las botellas que están sobre la mesa. Hay que tomar las botellas que están en el piso y colocar una sobre cada punto negro que está en la superficie blanca y derribarlas con los discos. Si quedan acostadas en la mesa, pueden levantar. ¡Eso! ¡Derriba Almada! ¡Eso! ¡Venga, Capi! ¡Muy bien, Chuy! Derriba varias botellas, Magallón. Tira en diagonal y comienza a derribar. ¡Eso! 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 ¡Venga, Capi! ¡Venga! Falló los últimos tres tiros. Chuy Almada no sabe. No sabe Magallón. Se lo dice. Se lo dice el Banco Rojo. ¡Eso! ¡Magallón! ¡Excelente! Que quiere meter al equipo rojo en la batalla nuevamente. Que quiere cortar la racha positiva. ¡Vame, Chuy! Quiere frenar al equipo azul. ¡Chuy! Derriba dos botellas. Magallón trabajando en la esquina. Ya derriba esa botella. Ya derriba dos botellas. ¡Esa es! Magallón le queda una. ¡Chuy! 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 ¡Increíble este punto! ¡Eso! Pero cuando alguien está inspirado no hay manera. Cuando un equipo está inspirado. Cuando un atleta está de esta manera. Con toda la fe. Coloca el noveno punto del equipo azul. ¡Vaya punto! ¡Vaya momento para Chuy al mar a 9 a 3 y su tiempo! ¡1'57! Ha llegado el momento de definir a los dos capitanes de ambos equipos. A continuación, Ana María Parra contra Kelvin. No hay rentería para definir al capitán del equipo azul. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Otra de esas carreras inéditas, pero maravillosas, que da la competencia. Dos atletas que se conocieron en la quinta temporada. ¡Eso, eso, eso, eso! Empujan a María. Empuja a Kelvin. Los dos tiempos más rápidos del equipo azul. ¡Sométele, sométele! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Tiene la ventaja Kelvin. El que gane aquí se convierte en capitana. De la semana número 13. La que acaba de comenzar el día de hoy. Y tendrán un proyectil más en el área de la puntería. Voz y voto. Última decisión en los emparejamientos. Y un uniforme totalmente diferente. Vamos a ver cómo les va. Ana María ha estado inspirada en cada pasada. El día de hoy. El vaquero con menos pasadas. No se ha tenido que multiplicar tanto. Esto como producto de que son dos mujeres en el equipo azul. Vaquero. Ana María. A ver quién se convierte en capitán. Todo se define aquí en el área de la puntería. Derriba al vaquero. Derriba a Ana María. Derriba al vaquero. ¡Maniguales! Lanza a Kelvin. Derriba a Kelvin. A limpiar las mesas. Vamos los dos. Me está encañando los dos. Ahí vamos. Ocho botellas para Ana María. Lanza a Kelvin. Tiene la ventaja. Le quedan tres. Le quedan tres. Sigue a Ana María. Le quedan dos a Kelvin. Y están juntas. Las puede destruir. Derribar con un solo lanzamiento. Ana María. Allí está el capitán. Allí está el capitán del equipo azul. Kelvin no hay rentería. Se convierte en el capitán del equipo azul en la semana número 13. Última carrera del día. Buscamos definir al capitán del equipo rojo, Johnny Magallón, contra Katherine Ibargüen. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué carrera, por favor! ¡Qué momento! ¡Qué maravilla! Dos grandes atletas. Espectacular el ritmo de los dos. Y habla maravilla de lo que ha sido la experiencia de los dos en esta temporada. Desde el primer día en la competencia. Desde la primera etapa. Se ganaron el beneficio de estar aquí en el Todos Estrellas. Y ahora imagínense, comenzando la semana número 13, se están enfrentando para definir cuál de los dos será el capitán de esta semana. Magallón. Tiene la ventaja. Va a llegar primero la leyenda al área de la puntería. Y allá viene Magallón, que va a trabajar con los discos azul. Katherine con los discos rojos. Última batalla del día. ¡Que cuente, que cuente! ¡Capi, fluido, fluido! El que gane aquí se pone la playera color oro. Y además tendrá un proyectil más en el área de la puntería toda la semana hasta el día domingo. ¡Derriban los dos! ¡Buen ritmo! ¡Lanza Magallón! ¡Miren su tiro, no tiren por ti nada! ¡Derriba! ¡Derriba, Magallón! ¡Dame piernas, que... ¡Dame piernas, que... ¡Que dan siete botellas! ¡Va adelante, va adelante, dame piernas, dame piernas! ¡Vamos, Capi! ¡Desventivo, desventivo! ¡Regresa, Katherine! ¡Derriba, Katherine! ¡También Magallón! ¡Date, desventiva! ¡Ahí, van igualmente! ¡Jugá rápido, Magallón! ¡Derriba, Magallón! ¡Que le quedan cuatro! ¡Una de esas botellas está totalmente acostada! ¡A Katherine le quedan cinco! ¡Que valgan, que valgan! ¡Derriban los dos! ¡Buen final, buen final! ¡Vaya, Magallón! ¡Le quedan dos a Katherine! ¡Le queda una, Magallón! ¡La levanta Magallón! ¡Katerin! ¡Katerin Magallón! ¡Katerin Magallón! ¡Katerin! ¡Katerin Ibargüen! ¡Pero qué final, por favor! ¡Pero qué final, por favor! ¡Allí están los amigos y compañeros! ¡Llegó el grito de la victoria de Katherine Ibargüen! ¡Que por primera vez en la temporada será la capitana del equipo rojo! ¡Que nunca aflojó! ¡Que siempre está allí apoyando a los compañeros, levantándolos! ¡Luchando con todo! ¡Katerin Ibargüen! ¡Y Kending Noé Rentería! ¡Son los capitanes del equipo rojo y el equipo azul respectivamente! ¡Familia Exatron! ¡Estamos subidos! ¡Suscríbete al canal!